Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Guajira, 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 Guantanamera I care a lot for the lady My inspiration Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira I care a lot for the lady Guantanamera, I care a lot for the lady My inspiration, Guantanamera, I care a lot for the lady Guantanamera